El Tribunal de Honor y Disciplina del Partido Cambio Democrático anunció este 13 de junio la expulsión y revocatoria de mandato a 15 de sus diputados por no acatar la línea del partido el pasado 1 de julio. Este fallo el día de hoy en el que se sanciona y se sanciona con la expulsión y la revocatoria de mandato a estos miembros del partido deja un mensaje claro de que el estatuto está para respetarse. Todo lo que establece entre principios, deberes y obligaciones no pueden ser violadas ni incumplidas por miembros del Cambio Democrático y creo que este es el ejemplo claro. Los diputados tendrán un término de tres días para presentar el recurso de apelación a la decisión emitida por el tribunal del partido. Ya corresponderá a ellos en base a los términos que establece el estatuto si bien lo tienen, apelar ante la Junta Directiva Nacional del partido la decisión. Pero el proceso no termina allí, porque para removerlos del cargo el tema debe pasar a la Junta Directiva de Cambio Democrático y luego ante el Tribunal Electoral. Al estar expulsados, la Junta Directiva o el partido a través de las instancias correspondientes tendrá que hacer las comunicaciones necesarias. Una vez se esté en firme la decisión del Tribunal de Honor y Disciplina a la instancia electoral correspondiente. Ahora mismo la sentencia ha sido publicada el día de hoy, tiene un término para ser recurrida y hasta tanto no esté en firme, obviamente ellos tendrán que esperar esos términos para poder hacer los anuncios al Tribunal Electoral con respecto a la decisión que se toma el día de hoy. El veredicto indica que por traición han sido expulsados la mayoría de los diputados de la bancada luego de no seguir la línea del partido para la pasada elección del presidente de la Asamblea Nacional. La medida de revocatoria es cónsona con los hechos en los cuales ellos incurrieron el primero de julio del 2021 en la asamblea, en la sesión de instalación de la asamblea para el periodo 2021-2022, cuando aún conociendo la línea política del partido que era no ir en alianza, no tener acuerdo y votar por el candidato propio del partido que era Rony Araúz, ellos decidieron desconocer ese mandamiento político. Los diputados son Yanivel Ábrego, Nelson Jadson Palma, Hernán Delgado, Mercedes Galvez, Genesis Arjona, Mauricel Agrasal, Arnulfo Díaz de León, Abelardo Quijano, Marilín Bayarino, Dalia Bernal, José Herrera, Lilia Batista, Leopardo Archibol y Omaira Mayín Correa. Angie de Gracia, Telemetro Reporta.